En la Ciudad de México, este es tu espacio en la radio. Estéreo Rey. 7 de 6 y 7 de 2.5. Estéreo Rey. Estás escuchando media hora de música continua. Este espacio. Pasión en la radio. Estéreo Rey. Estéreo Rey. Esta es la ruta de Estéreo Rey. De lunes a viernes. Música, noticias, deportes, finanzas, especiales. Acompaña tu día con Estéreo Rey. La estación que llega a todos los estilos. Los estilos. Nuestro trayecto durará 30 minutos sin cortes comerciales. Solo aquí en Estéreo Rey.